Hola, y bienvenidos a otra edición del análisis del mercado para hoy, marzo 8, 2023. Yo soy Giovanni Betancourt, analista, operador y educador con Vantage Markets. Bueno, hay una señal de regresión que está parpadeando en rojo, y los comerciantes de los mercados de acciones no están entrando en pánico. Un yun pavo de línea dura se ha sumado a la sensación de hundimiento de los mercados de que se avecinan más aumentos de las tasas de interés en el futuro. El presidente de la Reserva Federal reconoció que es probable que el nivel final de las tasas de interés sea más alto de lo anticipado y agregó que el Banco Central estaba listo para aumentar el ritmo de las alzas si los datos lo justifican. Los comentarios de pavos se encontraron con un retroceso comprensible. En las acciones, el S&P 500 cerró con una caída del 1,5%. El informe de empleo de febrero, que se publicará el viernes, tiene potencial de extender esas pérdidas, mientras que en una impresión más suave podría tener el efecto contrario. Pero los movimientos en el mercado de bonos pueden haber tenido a la gente rascándose la cabeza. Vale la pena considerar una señal de recesión en particular. El rendimiento del Tesoro a dos años subió por encima del 5%, pero su contraparte a 10 años se mantuvo prácticamente estable durante el día, justo por debajo del 4%. Él sugiere que los operadores no ven a la Fed empujando a las tasas más bajas para contrarrestar una posible reducción de lo que pensaban anteriormente a largo plazo. El diferencial entre los rendimientos del Tesoro a dos y 10 años subió por debajo de los menos 100 puntos básicos o a punto porcentual por primera vez desde septiembre de 1981. Una curva de rendimiento invertida, cuando los rendimientos de largo plazo caen por debajo de los rendimientos de corto plazo, se considera un indicador de recesión. La inversión más profunda en más de 40 años sugiere que el mercado de bonos está bastante seguro de que se avecina. Los datos económicos muestran muy pocas señales de eso. La tasa de desempleo está en su nivel más bajo desde 1967-1999. El informe de empleo de enero fue un éxito, las vendas minoristas fueron sólidas y la inflación sigue alta. Tal vez el mercado de bonos está cada vez más convencido de que el deseo de la Fed de reducir la inflación a través de más aumentos de tasas provocará una recesión. El mercado de valores, que se mantiene firmemente en territorio positivo durante el año, no ve las cosas de esa manera. Bueno, ayer vimos la fluctuación de la noticia, fue hacia la baja. Hoy continúa el segundo día de su charla. Entonces, pudiésemos continuar con esa retórica hacia la baja. 12.000 en el Nasdaq sería el objetivo. En cuanto a lo que es el SP500, estamos flotando por debajo de ese nivel de los 4.000. Entonces, bajar el soporte a los 3.950 aproximadamente es lo más conveniente. Y bajamos nuestra resistencia a los 4.040 aproximadamente para el SP500. En cuestión a lo que es el DAO, el DAO sí fluctuó mucho más a la baja. Vamos a poner entonces 33.500, vamos a poner el bajo del 1 de marzo como posible punto de soporte. Y vamos a poner el alto de lo que fue entonces el lunes para el DAO. Ok, acá tenemos entonces el petróleo. El petróleo igualmente tuvo una fluctuación hacia el alza, pero rápidamente retornó esas ganancias. La caída fue anunciada. Cultuemos por debajo de la media móvil de los 21 periodos. Vamos a usar 78.50 aproximadamente como nuestro nivel de resistencia. Y vamos a subir nuestro soporte a lo que sería 76 aproximadamente. El oro, el gas natural, igualmente como les he comentado, un rango lateral continúa en ese momento. Este es el oro. Oro se aproxima a los 1.800 como soporte. Vamos a poner 1.850 como resistencia. Acá tenemos entonces el plata. El plata sí está coqueteando a romper los 20. Vamos a poner nuestro nivel en los 1.980. Bajar nuestra resistencia a los altos de la semana. En cuestión al cobre. El cobre ha fluctuado por debajo de los 4 dólares. Lo rompió. Vamos a poner entonces el bajo que hicimos el 27 de febrero. Y bajar nuestro nivel de resistencia a los 4.8. Acá tenemos entonces el Bitcoin. Se mantiene entre los 23 y los 22. Vamos a poner nuestro nivel de soporte a los 21. Acá tenemos entonces el euro que ha logrado romper los 106. Y eso porque la fluctuación del dólar índex aumentó. Aumentó el dólar índex. Entonces, el dólar índex continúa subiendo. Vamos a ver esa fluctuación bajista en las divisas. 1.18 sería para el señor Liga Salina. Vamos a poner 1.19.5 aproximadamente. Porque el dólar índex está fluctuando por encima de los 105.50. Eso es mucho fuerza. Aquí tenemos 1.4.50 para lo que es el soporte del dólar índex. Hoy, la retórica se continuaría hacia la baja en cuestión de los índices. Si el dólar índex continúa subiendo, vamos a ver más movimientos bajistas en todo el mercado. Tengan un buen día. Hasta mañana.